Juan Carlos, te siento muy bajo, ¿eh? Bueno, yo te siento perfecto. Si me podés hablar un poquito más fuerte. Bueno, vamos a ver, van a mejorar la parte técnica. Bueno, sí, sí, ahí andaríamos. Bueno, ¿qué significa Horacio Ferrer? Mirá, Horacio Ferrer yo creo que fue y es uno de los últimos grandes poetas que ha tenido el tango. Se ha reconocido su trayectoria con Astor, con Astor Piazzolla. Claro, ¿por eso se conoce más? Porque dice que él era el que hacía todas las letras de Piazzolla? No, no, también ha hecho alguna con Salgan, ¿eh? Con Astor Piazzolla ha hecho una cosa maravillosa que se llama el oratorio Carlos Gardel. Ha hecho también cosas con Héctor Stamponi también, con Atilio Stamponi, con Héctor Stamponi, que son unas cosas maravillosas. Lo que pasa es que Astor ha sido tan grande que de alguna manera lo ha hecho conocer también a Horacio Ferrer. Pero Horacio Ferrer era un poeta que no necesitaba que le hiciera conocer a nadie. Es uno de los grandes poetas del tango. Carlos, buen día, Nacho te saluda, ¿cómo te va? Buen día, buen día, Nacho. Bueno, ¿era uruguayo? Era uruguayo nacionalizado argentino. Vivía en el Hotel Plaza. ¿Sabes por qué vivía en el Hotel Plaza? Porque él estuvo viviendo mucho tiempo en el Hotel Plaza y después, no sé cómo, arrendaba y logró quedarse con un departamento del Hotel Plaza. Yo lo conocí a Ferrer en la Academia Nacional del Tango. ¿Me seguís, no? Sí, sí, sí. Porque yo soy del cuadro de amigos de la Academia Nacional del Tango. A través, él era el presidente y el vicepresidente que tuvimos la gracia, la fortuna de hacer un reportaje con Juan Carlos en alguna oportunidad, es Gabriel Soria, un erudito del tango, conoce, te diría, conoce todo, ¿viste? Lo conocí una tarde en la Academia Nacional del Tango, en un homenaje que se le hizo a Aníbal Troilo, con un bandoneonista que no es muy conocido, que es el marinero Montes, que fue bandoneonista de la Orquesta del Fudalobio y otro grande, y Aníbal Arias, que fue el guitarrista de Edmundo Rivero. Ese día hizo Naranjo en Flor, Negro a la Vie. Bueno, y después de haber hecho ese homenaje a Troilo, estuvimos charlando, compartiendo ahí algunas cosas, pero hablar con Ferrer, él transmitía todo lo que sabía y sabía mucho, pero hablar con Ferrer era solamente escuchar, no había que interrumpirlo. Aparte transmitía las cosas con una sencillez, con una cosa tan natural, que no había que interrumpirlo, había que escucharlo. Bueno, y aparte yo tenía el teléfono particular de él, del Hotel Plaza, a mí me atendía, cuando no me atendía él, me atendía la esposa, Lulú, y siempre tuvo la deferencia de que nunca puso ningún obstáculo. Una vez lo llamé por una pregunta, había una gran actriz de los años 50, en la época del general Perón, en los años 50, que se llamaba Fanny Navarro, que yo no la tenía como cantante. Y él me dijo, sí, que había sido cantante, ¿no es cierto? Que había cantado. Bueno, ese dato yo no lo tenía. Y él me lo hizo saber, como muchos datos que él tenía, y que, como si nada. Hablar con Ferrer era hablar como un tipo que sabía muchísimo, pero como si nada, no te hacía sentir a vos una persona... Sí, digamos, y pasa así, el que más capacidad tiene es el que más simple es como persona, ¿no? Yo creo que es así. Mirá, a Ferrer se le conoce por dos cosas. Por ganada por un loco. Ganada por un loco, en realidad, la candidata, se hizo un concurso en el Luna Paras, y la candidata era un cango de Julio Camillones, que se llamaba El Último Tren. Pero por esas circunstancias de la vida, Balada por un loco sale segunda. Pero El Último Tren nunca más se sintió, ni se supo de él, ni pasó nada. Y fíjate lo que llegó a ser Balada por un loco, es reconocida internacionalmente, ¿no es cierto? Y bueno, ni hablar del chiquilín de latín, ¿no? Ni hablar del chiquilín de latín que uno relaciona Piazzolla-Ferrer, ¿no es cierto? Ya te digo, yo lo conocí en una tardecita ahí, en ese homenaje que le hicimos a Troilo, le hicieron a Troilo, mejor dicho, en la Academia Nacional del Tango, y después cada vez que me acercaba a Buenos Aires, porque la Academia Nacional del Tango está en los altos del Tortoni, en la Avenida de Mayo. Y cada vez que él llegaba a las 7, 7 y media, hacía algunas cosas, y nos poníamos a charlar, estaba Raúl Arelo, sabía llegar en el Nuevo Lavie, que había Aníbal Arias, te estoy diciendo, este guitarrista de Rivero, era escucharlo a Ferrer, y escucharlo también a Gabriel Soria, también el vicepresidente, era una cosa maravillosa, ¿viste? Mirá vos. Ahora, yo creo que con Ferrer, el tango es una cosa que pareciera, pareciera que el tango cantado está en extinción, es decir, lo que se conoce en Europa ahora es el tango bailado, hay mucha gente que baila el tango, gente joven, que va a la Academia Nacional del Tango a aprender a baile, y dos chicos de 20, 25 años, de 20 años, que van a aprender a bailar tango, lo que está desapareciendo, me parece, y claro, hoy no se podría aguantar una orquesta de 20 intérpretes como la que tenía Troilo, ¿no es cierto? Claro. La que tenía Troilo era una orquesta de 20 intérpretes. Pero igualmente es cierto que faltan intérpretes, el tango, jóvenes, ¿no? Sí, mirá, y los que realmente están y son conocidos, generalmente vuelan, están muy bien pagados en Europa, alguien los contrata, lo hace hacer en un circuito de 5 o 6 meses y traen muy buen dinero, ¿viste? Y cuando vienen, hacen algunas intervenciones acá, muy pocas, pero realmente son reconocidos, y en la gran plata, sea así, la hacen en Europa, ¿no? Sí, es cierto, es muy notable la participación de argentinos haciendo tango en el exterior, ¿no? que se ha hecho tan popular en otros países. Sí, pero más que el tango ha desaparecido el cantante, están desapareciendo las orquestas. Sí, las orquestas, sí. Están así que lo que se baila todavía, todavía con lo que se baila, es con los viejos tangos de discos del año 50, el gran, el gran, digamos, la orquesta más conocida para hablar del tanguero es la de Carlos Bizarri. Y después, este, viene Troilo, y después viene Horacio Salgan, y te digo, Ferrer con Salgan compusieron una cosa maravillosa, maravillosa, donde también está Tile Tampón, que se llama Oratorio Carlos Gardel. Yo me enteré anoche a las ocho y media, más o menos, había, había tenido varias intervenciones. Hace 15 días que yo hablé con él, era 15, 20 días que hablé con Lulú, a la casa de él, y nos pusimos a hablar de fútbol. Y me contaban la admiración que tenía el gorro Troilo por River, el fanático de River. Y fanático de Amadeo también. Fanático de Amadeo. Él, este, iba a ver a River, pero me parece que más iba a ver, el gorro Troilo iba a ver más a Amadeo. A Amadeo. Sí, 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 sí. Es una lástima, ¿no? Porque, como dice Ferrer de Troilo, son razas de, de uno solo, ¿viste? Son razas de uno solo. Yo no creo que aparezca otro Ferrer. Es muy difícil. Y lo que han hecho con, la bicicleta blanca, por ejemplo, este, con Piazola, es una maravilla. Es una maravilla. ¿81 años? 81 años. Pero con varias operaciones, igual, ¿eh? Ah, ya tuve, yo le he tenido varias operaciones. Sí, tenía varias operaciones, salía de una, y entraba en otra. Y, bueno, esta se ve que, no, 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 exactamente, no sé, todavía, este, pero creo que, en esta no había, no había vuelta, ¿viste? Y, no, no, nunca me iba a, también, a destacar. ¿Te acuerdas cuando tuvimos esa, esa nota con, Gabriel Soria? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, Gabriel Soria, ahora, supuestamente, entrará a ser el presidente de la campaña. Claro, yo justamente lo que te iba a preguntar, ¿en qué iba a quedar todo eso, ¿no? No, no, la academia es, es una cosa muy importante, los, los saltos de la, digamos, de la, del Torponi, eh, ahí en la academia se baila tango, hay una, una especie de, de donde se hace un espectáculo, que se llama Los Angelitos, y, todos los lunes, todos los lunes, a las 19 horas, hay algún espectáculo importante, por ahí aparece la vieja, y por ahí aparece Garela, por ahí aparece Tamponi, por ahí aparece, sin darte cuenta, te das vueltas, y está Horacio Salgan, Horacio Salgan, que, y está, y está, y está, y está, y está. que lindo, que lindo, ¿no? Sí, principalmente para ti, yo realmente me siento muy complacido, me siento muy orgulloso de haber compartido algunas charlas con Ferrer, con, con, con este muchacho, como es, este, Soria, ¿hace mucho el cargo que lo hace? y hará ahora más o menos dos meses, pero, pero la, el recibimiento siempre es el mismo, ¿eh? siempre es el mismo, pues reciben con un cariño, con un, con un afecto, no solamente, por parte lamentablemente de Ferrer, si no de Soria, de Previñano, Previñano es el hijo de un gran músico que tenía Alfredo Bobby, este, y bueno, es, es rodearse, es el halo, hay a dar una vuelta el, el elende de Troilo, y yo estoy seguro que en la, en la, en la, en la academia, en algún rinconcito, alguna vez, se van a encontrar Troilo, Piazzolla, y Ferrer, a charlar, yo me imagino eso, ¿viste? me imagino eso, porque la, 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 la Academia Nacional del Tango funciona de dos la tarde, hasta las nueve, las diez de la noche, y un poco más excepcionalmente los lunes, cuando hay algún espectáculo, ¿no es cierto? Claro. Preguntame algo que yo a lo mejor me estoy olvidando. No, Carlos, yo te, te agradezco todo este comentario tuyo, que te pido que, que no te pierdas de la radio. no, me pierdo porque yo viajo, Juan Carlos. pero, vos tenés mucha, mucha gente que te dice, ¿te peleaste con Colombia? no, 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 para nada, para nada. no, no, lo he cruzado, lo he saludado, pero, él sabe que las puertas están abiertas en la radio. ya lo sé, y te lo agradezco infinitamente, además, que tengo un gran respeto porque conocen muchísimo de todo esto, yo cuando no te digo, no te pregunto, ni te digo nada, es porque te estoy escuchando de lo que estás mencionando, ¿no? este, no, y aparte Ferrer apareció acá en Buenos Aires, más o menos en el año 50, 51, pero la amistad con Piazzolla, y la amistad con Troilo viene porque, Troilo, este, actuaba mucho en, en Uruguay, y en la orquesta de Troilo estaba Astor, antes de que Astor fuera conocido, sí, 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 y por eso viene la gran relación, de Troilo con Astor y con Ferrer, pero Ferrer es, es un heredito del tango, es, te puede hablar mucho de Salgan, de Publiese, del Marinero Montes, te puede hablar de, de, de mucha gente que, que realmente, de Argentino Galván, un arreglador que tuvo antes, Troilo de Piazzolla, que es excelente, y que realmente, por ahí, este, hay gente que, que no lo conoce, ¿no es cierto? a ver, a ver, Nacho, Carlos, Nacho, preparado algo, a ver si, esto te da para que, algún comentario, sí, como no, las torrecitas de Buenos Aires, tienen ese, qué sé yo, visto, salís de tu casa, por arenales, lo de siempre, en la calle, y en todos, cuando de repente, te atrase un árbol, me aparezco yo, mezcla rara, de penúltimo, linchera, de primer polizón, en el viaje a Venice, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa, pintadas en la piel, dos mediasuelas, clavadas en los pies, y una banderita de taxi, libre, levantada en cada mano, hasta reír, pero sólo vos me ves, porque yo paso, entre la gente, y los maniquíes, me guinan, los semáforos, me dan tres luces, selectos, y las naranjas, del fruteo de la esquina, me tiran las aras, vení, casi medio volando, y medio bailando, me saco el melón, para saludarte, te regalo una banderita, y te digo, ya sé que estoy pianta, pianta, oh pianta, no ves que va la luna, rolando, que un corzo de astronautas, y niña, con un bar, me baila el reggae, no baila a venir, volando, ya sé que estoy pianta, 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 yo miro por los aires, en un lindo río, y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir, el lujo corredir, ya tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu corteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvregarte el corazón, Loco, 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 como una acróbata de vente saltaré, Sobre el abismo de tu escote, hasta vivir que enloquecí tu corazón de mi barajada, ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas, como una golondrina del motor, del maricorio nos aplauden, ¡Viva, ¡Viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos llaman un balsecito, bailarón, nos sale a saludar la gente linda y loco, como tuyo, qué sé yo, pero busco campanarios con mi risa, y al fin te miro y canto a media voz. Créeme así, pianta, 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 trepate a esta tendura de loco que hay en mí, ponete esa peluca y alón de ahí, y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, créeme así, pianta, 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 abrite los amores, que vamos a intentar, la mágica locura, total de rey, vení, volá, vení, caí, 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 viva, 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 loca ella, y loco yo, viva, viva, loca ella, y loco yo, viva, viva, loca ella, y loco, yo. no sabés que no, no lo había escuchado por Ferrer esto, eh, no, si, yo tengo mucho de Ferrer, y te digo, esto tiene una historia, balada por un loco, se presentó en el Luna Park, por un concurso de tango que se hacía, en realidad, eh, vuelvo a insistir, el candidato era el último tren de Julio Camiglioni, y, y no, eh, y fue ganador, pero ese tango nunca se volvió a escuchar, nunca se pudo, este, ¿hay uno de la banda con, eh, Waldo Pugliese y Abel Córdoba? No, 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 no me acuerdo quién era el cantor, pero, lo que, este, balada para el loco quedó, quedó, se hizo famoso, y ese tango que salió primero, en ese concurso de Luna Park, no, se volvió a escuchar muy poco, tal vez así que, no, no sé si, si, creo que se debe haber grabado, ¿no es cierto? Ahora, eh, pero tiene Chiquilindro Bachín, tiene muchas, muchas cosas, este, eh, Ferrer, que lo hacen uno de los poetas más grandes que ha tenido el tango, este, con Homero Manzi, con, con muchos poetas, este, que, que realmente, este, son extraordinarios. Ahora, mirá, yo te quería, te quería leer algo, te quería, si me permitís, si permitís, es de 1966, Traylor le escribió estos versos a Ferrer, en una servilleta del versito del, de, de la Darsen Azur, de 1966, es un piquito lo que dice, hay vapor que se me escapa, hay vapor que tanto quiero, es que me dejas un poco, de este amor, esto que veo, de la borda conocida, y entre todos los saludos, de decirle a ese que está escondido, que aquí lo espera Pichuco, esto se lo escribió Pichuco, a Ferrer, en el año 1966. No, qué, qué lindo recuerdo, yo te agradezco infinitamente, que me hayas permitido, no, claro, yo creo que, yo creo que, porque yo le, te digo, cuando anoche, este, escuché por crónica, que había muerto, la primera noticia, de que había muerto, se me escapó, un lagrimón, muy, muy, muy grande, y te agradezco, que tengas la posibilidad, de que, de hablar de, de él, y hablar de la academia, nacional del tango, hablar un poco también, de la gente que uno conoce, y también, le tengo que pedir a los hermanos Brugos, perdón, porque le estoy debiendo también a él, a ellos, algo de tango que íbamos a hacer, pero que, que ellos crean que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer, que si ellos me permiten, y tienen la oportunidad, de que, tienen un tiempo, lo vamos a hacer. Bueno, este es el homenaje de, de alguien, para un grande, como Horacio Ferrer. Carlos, te agradecemos muchísimo, tu gentileza. Y te digo, eh, todo bien, eh, todo bien con vos, eh. Bueno, mejor así entonces. Y en cualquier momento aparezco, y, dentro de toda esta, cosa que es la muerte de Ferrer, feliz para Nacho, para tu señora, para vos, feliz año nuevo, y feliz navidad. Vos miraste que, el que nos, eh, nos juntó por el tema del tango, fue Ángel, acá en la radio. Cuando, dice, Carlos, tiene que estar con vos, porque tiene mucho, eh, material, conoce muchísimo al tango. Y bueno, ahí surgió todo. Y también tengo que estar con él, porque a él le hice una promesa, de que algo íbamos a hacer. Eso no invalida, que yo pueda estar con él, y pueda estar con vos. Total, la radio es una cosa, la televisión es otra, pero, en conjunto, las dos cosas son iguales. No, no tenemos ningún problema con él. Y yo, que ustedes no tienen ningún problema tampoco. Por eso, este, mis perdones para los hermanos grudos también. Pero, las promesas se cumplen, eh. Carlos, que pases una buena fiesta con tu familia. Gracias. Hasta luego. Un abrazo para vos, eh. Un abrazo grande, eh. Para Nacho y para tu familia, y para tu señora, eh. Gracias.